...asambleístas, quiero informar acerca de los resultados de la consulta sobre el estallamiento a huelga. Pero antes quisiera hacer algunos comentarios sobre este mismo estallamiento. En principio tenemos que decir que este emplazamiento se da bajo condiciones inéditas en la organización y que con este estallamiento estamos buscando llegar a un punto de convergencia con el conjunto del movimiento social que ha respaldado y respalda la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esto quiero decir que nuestro movimiento de huelga no es un movimiento de huelga normal, solo gremial de reivindicaciones del Sindicato Mexicano en relación a su propio contrato colectivo de trabajo. Nuestro movimiento de huelga adquiere un carácter político porque está de frente a la ilegalidad del gobierno de su decreto de extinción en contra de nuestra fuente de trabajo, porque confronta la ilegalidad del gobierno ante la violación de nuestras garantías individuales y derechos laborales, porque está de frente esta huelga política en contra de un gobierno usurpador que ha procurado beneficiar a los grandes intereses transnacionales y extranjeros en contra de los intereses de la patria, en contra de los intereses de la soberanía energética de nuestro país. Esta es una huelga política que no solo vamos a estallar los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, esta va a ser una huelga política de todo el pueblo en contra de un gobierno fascista que ha atacado los más importantes intereses de los trabajadores. Entonces, si la huelga es política, tiene que tener a sus propios huelguistas políticos. Y estos no van a ser otros que los sectores populares que están hermanados con nuestra lucha, sindicatos, organizaciones campesinas, estudiantiles, que ese mismo día, el 16 de marzo de este año, estallarán con nosotros la huelga política nacional, compañeros. Hemos hecho el recuento conforme al padrón de los compañeros en resistencia. Y tenemos el dato que de 18.010 trabajadores que nos encontramos en resistencia, menos 700 que se liquidaron en el segundo periodo de liquidaciones del mes de diciembre y que nosotros no hemos podido contabilizar porque las autoridades de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no nos han querido entregar esa información y esta misma información la tiene reservada el IFAI con la intención de que no tengamos nosotros un padrón real y auténtico de los trabajadores que estamos en la resistencia, amparados en contra del decreto. Sin embargo, podemos decir con esta resta de los 700 del segundo periodo de liquidaciones de diciembre que tenemos un padrón de 7.310 trabajadores activos en resistencia, de los cuales, de acuerdo a esta consulta que ha realizado la organización a través de nuestras propias cédulas de votación, voy a dar los siguientes datos. 3.010 trabajadores en resistencia activos a favor del estallido de la huelga, 13.012 compañeros. Estamos hablando de un 75% de compañeros a favor de la huelga política, compañeros. Y junto con nosotros, y bueno, 13.012, y no hay una sola cédula de votación en contra de la huelga. Esto es muy importante también recargar. Junto con nosotros, junto con nosotros van nuestros compañeros jubilados en resistencia. Y tengo que decirles que de los jubilados obtuvimos 5.180 cédulas de votación a favor del estallido de la huelga. Por lo tanto, compañeros y compañeras asombleístas, hemos cumplido mediante la realización de esta consulta con la fracción tercera, en siniciso A y B del artículo 138 de nuestros estatutos. Y hemos cubierto también en los aspectos legales de la Ley Federal del Trabajo, con los términos del artículo 451, fracción tercera de esta ley. Por lo tanto, estamos en condiciones, compañeros, de estallar la huelga política con todo el acompañamiento del pueblo en relación a estas cifras que hemos dado. Esto demuestra, compañeros, que la gran mayoría de los trabajadores que hemos resistido durante más de cuatro meses, vamos a ir a un movimiento con nuevas características. Esto quiere decir que cada uno de nosotros, a partir de la propia declaración formal de que vamos a la huelga y que deberá ser nuestro compañero presidente de los debates de esta Asamblea, tendremos que asumir la disciplina sindical y responder a los lineamientos de los órganos directivos de nuestra huelga. La modalidad que nosotros vamos a estallar en esa fecha del 16 de marzo es una modalidad de nuevo tipo, en donde todas las instalaciones de luz y fuerza del centro verán como los trabajadores en resistencia, tanto activos como jubilados, y junto a las organizaciones populares, iremos a colocar nuestras banderas roja y negras, compañeros, como una acción de carácter nacional, que será acompañada en todo el territorio, porque hoy podemos adelantar que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE han acordado irse con nosotros a la huelga, compañeros. Que los compañeros mineros de toda la República han acordado también estallar la huelga en esa misma fecha. Y que otras organizaciones del campo popular y sindical, por estos días, están haciendo la consulta a sus bases para poder definir el paro de actividades o alternativamente otras modalidades de lucha de resistencia a favor de la causa de los trabajadores del Sindicato Mexicano Electricistas, hoy hermanados en la lucha con los mineros de Cananea, Sonora. Así pues, compañeros, que viva la huelga, que viva el Sindicato Mexicano Electricista, que viva la unidad popular, abajo el mal gobierno, que vivan todos los trabajadores del país que resisten al gobierno usurpador de Felipe Calderón. Arriba los que luchan, compañeros. Muchas gracias. Gracias.